María, María Baile, baile Baile, baile Baile, va a mandarle a la red que usted está bailando Baile, baile Baile, pues Baile, va a mandarle a la red Que soy de B Que voy a lo que sé Y se llama Soy de B Eso, baile, baile, María Ya, mete la cara ahí Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué necesito le hay que mandarle a más? ¿Cómo es que dice? ¿Qué es lo 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 que dice para Playboy? ¡Ya! Ya, ya te apasiona ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice?